En el fútbol, como en la vida, nunca es tarde para llegar a lo más alto. Este es el caso del jugador del Eibar, Miquel Arruabarrena, que ha debutado este año en Primera División con 31 años. El delantero de Tolosa, Guipuzcoa, dio sus primeros pasos en el fútbol en el club de su pueblo y en las categorías inferiores del Athletic Club. Tras militar en el filial de los Leones, dejó Lezama en 2005 y pasó por diversos equipos de segunda A y segunda B, como Sasuna B, Jerez o Tenerife. Después de una aventura en el Legia de Varsovia, de la Liga Polaca, Arruabarrena fichó por el Eibar en la temporada 2009-2010. En el Eibar, Miquel formaría parte de un equipo que tras varios años en segunda B, lograría una impresionante gesta. Dos ascensos consecutivos para llegar a lo más alto de la élite del fútbol, la Liga BBVA. De un sueño pasamos a otro, de otro a otro y el sueño de este año era empezar así, intentar dar la cara, no era ya ganar partidos, dar la cara, ser competitivos y demostrar que podemos jugar en esta Liga. Pese a todo, para Arruabarrena su camino en el fútbol no ha sido fácil. El ariete tiene claro quién ha sido la clave en su carrera profesional. Pensé en hasta, para estar más tranquilos, salir de Eibar, pero Gaizka fue, ¿no? Gaizka fue el primero que dijo que él me quería aquí, que él confiaba en mí, que él me necesitaba en el proyecto y mira dónde estoy, ¿no? El Eibar empezó su andadura en la Liga de la mejor manera posible. En la primera jornada, la Real Sociedad visitaba Ipurua. Un espectacular tanto de Javilara dio la victoria a los armeros en el debut soñado para los de Gaizka Garitano. Y en primera división para muchos de nosotros, no sé si debutábamos 7 o 8 jugadores, el club también, el campo lleno, el club debutado en primera división. Ya te digo, ¿no? Que no teníamos nada que perder, teníamos muchísimas ganas de hacer bien las cosas y salió todo perfecto. El que fuera el máximo goleador de segunda vez en 2011, con 21 dianas, en una cesión al Leganés, ya sabe lo que es marcar en la Liga BBVA. Su tanto ante el Villarreal en el Madrigal, en la quinta jornada, valió para llevarse un punto hacia Ipurua. Ese momento fue realmente especial para Rua Barrena. Y eso recuerdo, ¿no? Que vino un balón muy rápido, que marqué y que estaba celebrando. Luego ya no pudimos ganar, empatamos contra el Villarreal, pero ya te digo, ¿no? Que eso, ese momento, yo creo que en mi cabeza duró más de cinco minutos, pero fueron décimas de segundo. Esta es la primera temporada en la categoría reina del Eibar. Para una localidad de algo menos de 30.000 habitantes y un estadio de poco más de 5.000, participar en la Liga de las Estrellas es todo un acontecimiento. Y este año ya es otro mundo, ¿no? Tres horas antes, cuatro horas antes del partido, vas, bajas por el pueblo y ya está lleno. Todos los bares están con la camiseta zurrana. La verdad es que nosotros estamos disfrutando, pero yo creo que es un sueño para todos, bien para nosotros, para la afición. Disputar la Liga BBVA supone jugar de tú a tú contra los equipos más grandes del mundo. Esta temporada el Eibar ha tenido que medirse a un todopoderoso Real Madrid, a un Barcelona plagado de estrellas o al vigente campeón de Liga, el Atlético. Miquel nos cuenta la dificultad que entrañan partidos como estos y tener que lidiar con los mejores jugadores del fútbol actual. Estás hablando de los mejores equipos del mundo, mejores jugadores del mundo, contra un equipo como nosotros, recién ascendido, que sí, que seguro que por ilusión, por ganas, por ganas de trabajar y entrenar, les podemos ganar, pero ahí está la calidad, están los jugadores que son y ya te digo, la diferencia es que son equipos que cuando te das cuenta ya te van ganando. El modesto club guipuzcuano dispone del menor presupuesto de la Liga BBVA. Pese al buen arranque liguero, el 10 azulgrana reconoce cuál es el objetivo principal del equipo y por el que van a luchar hasta el final. El objetivo es la salvación, pero ya te digo, yendo partido a partido, porque igual es un año, ojalá sean más y tenemos que disfrutar cada partido como si fuera una final. Buena combinación ahí para que Abraham pueda colgar, cuelga Abraham, el remate... Gol... 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 Porque nunca sabes si vas a volver a jugar ese partido en Primera División. Entonces, lo que quiero es disfrutarlo, dar buena cara e intentar jugar lo mejor posible y pensar que tengo que hacer lo mejor posible porque el año que viene quiero jugar este mismo partido. Este es Miquel Arruabarrena, un jugador de 31 años con la ilusión de un chaval de 18 Y es que ese sueño de poder jugar la liga BBVA se ha cumplido Y con él, también el de todos los aficionados de un Eibar Y ha aterrizado en la más alta competición del fútbol español para quedarse en ella ¡Gracias!